Para lo que viene ahora, eso es un ensayo. Mira, jamás, bro. Eso está bueno para matar, pero no. Más chiquiquiquiqui. Tres, bolas, co... ¡Misote! ¡Fura, fura! Eso está bueno para matar, pero no. Se te quedó chiquita, con mucho party. Eso está bueno para matar, de verdad que sí. Pero hace falta aquí, eso va a matar, mi amigo. Eso está bueno para matar, pero no. Se te quedó chiquita, con mucho party. Eso está bueno para matar, de verdad que sí. Pero hace falta aquí, eso va a matar, mi amigo. Párate aquí, chamaco, y no te vayas con la boletra, porque yo la pito por el flaco, el capo. Como en los años 30, con el flaco, lo mató. Así que última, no mataría, pero juega el blanco. Como en el narco, en avioneta o en barco. Pero la paso por arriba el traco, algo. Tengo que matar el piñazo por todo el placo. Pero la boca y el tapar, como un guisazo. No tienes la suerte, como Gustavo. Yo soy difícil de coger, pesado, tragar como un puñado de clavo. Échate por lao. What did you say? Si te has pegado, debe ser con el corte. Porque no se te ha reguillado. Quita el setiche, y no me estén poniendo trampa. Pa' coger la biche, que me salgo a peche. Y le estoy lumbre, no me cuqué. Que yo soy fan alete, pa' crisis de octubre. Uy, hasta que el cielo se te nubre. Esa está buena pa' matar, pero no. Se te quedó chiquito, son mucho pa' ti. Esa está buena pa' matar, de verdad que sí. Pero hace falta más que eso, pa' matar un gran win. Esa está buena pa' matar, pero no. Se te quedó chiquito, son mucho pa' ti. Esa está buena pa' matar, de verdad que sí. Pero hace falta más que esa, madame a mí. Esa está buena pa' matar, pero mi nadie me lo puede apagar. Mucha vergüenza, hasta que ese día se va por la bandería de atrás. Va a poner pa' los días y bien, vaya pa' allá. Esa está buena, tío, no es el cuaderno. Yo soy quien lo tiene sufriendo, la mansa guapo. La pastillita que calma los nervios. Yo pico el cake por el medio, conmigo no hay personajeo. Se le pregunta lo que estoy trabiendo, vamos a ir cogiendo ese carrilito. No quiero ninguna tiquera, patrullando donde yo transito. No me hagan sombra, que yo estoy perdiendo hijos. Esa es mía, vete a otro lado, vete a tu poquería. Póngase al día y cuide el sufoco y me cago. Que como estoy en secar la mano, que no me tengo prestado. Salió a matar la caráctula. Que no está entendiendo que fue la bócula. Esa está buena pa' matar, pero no. Se te quedó chiquito, son mucho pa' ti. Esa está buena pa' matar, de verdad que sí. Pero hace falta más que esa, pa' matarme a mí. Esa está buena pa' matar, pero no. Se te quedó chiquito, son mucho pa' ti. Esa está buena pa' matar, de verdad que sí. Pero hace falta más que esa, pa' matarme a mí. Esa está buena pa' matar, de verdad que sí. Esa está buena pa' matar. Esa está buena pa' matar, de verdad que sí. Esa está buena pa' matar. ¡Vamos! 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 No te aprecio, mi intención, te dejo en tensión y te saco la caca, ocupa tu butaca y pon toda la tensión, viene la invasión, bueno chamacón, no habrá perdón, la devastación, hasta nadie la frena, oye como suena el cobera, colega, que usted va sin pero ni excusa, para ti tu es ley, son las 26 que producen mientras que me abusa, de biquiti paquiti, asunto de musa, sabes que te cojo aquí, donde gano el último tumbao que se usa, que siempre se usa ese bando de tantos que tanto se embarran de miedo en el punto, yo soy el que puede y que suele rimar, tú pides un par de segundos, no dándome punto, no punto, ya no tengo como dispunto, la verdad no es justo, si justo mi susto, su cuento se mete en mi asunto, no sé, no me rendiré, no seguirá ningún culpa corrupto, me costa por hecho mejor la escritura, nadie se compara y apara que a mi ya no me paro ni la censura, vamos, que esto es pareado, un peso pesado, un peso pesado, un poco pesado, un poco pesado, un poco pesado.